Índice es el proyecto con el cual Lafrancol ha iniciado la adopción de las buenas prácticas de la industria farmacéutica y de consumo, y la selección e implementación de un habilitador tecnológico que soporte, que permita el cumplimiento de éstas con miras a convertirse en una empresa de clase mundial. El proyecto involucra más de 80 personas permanentes y tiene una duración de más de 14 meses. Para garantizar la interacción y concentración propias de las actividades, se destinó un espacio físico exclusivo para el desarrollo de índice, el cual cuenta con 7 salas destinadas para implementadores y consultores, oficinas para presidencia y gerencia del proyecto, y una sala de capacitaciones con capacidad para 40 personas con los recursos audiovisuales completos. En la recepción, estamos enfocados en la verificación para garantizar la calidad, cantidad y el cumplimiento de todos los requisitos de la materia prima y el material de empaque que ingresan a Lafrancol, mediante personal altamente capacitado y procedimientos determinados por las buenas prácticas de manufactura, HACCP e ISO 9001-2008. En el almacenamiento, nos enfocamos en brindar las mejores condiciones para conservar la calidad de la materia prima y el material de empaque, cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura y contando con altos porcentajes de exactitud del inventario que garantizan la efectividad de nuestras operaciones. Nuestro objetivo es brindar el mejor servicio a nuestros clientes internos, las plantas de producción. Para lograrlo en la entrega de materias primas y material de empaque para producción, nos enfocamos en hacerlo en el tiempo requerido, en la cantidad correcta y con la calidad deseada. Pesaje. Cada materia prima utilizada en los procesos de fabricación de las diferentes plantas es estrictamente pesado para garantizar la dosis correcta establecida en las instrucciones de manufactura. Para el proceso de dispensado, se cuentan con personal y cuartos exclusivos con sistemas de extracción y de protección para prevenir contaminación de los insumos del personal y de los ambientes de trabajo. Fabricación. El proceso de fabricación inicia con el mezclado del principio activo y los auxiliares de fabricación, ya sea utilizando la ruta por vía seca, empleando mezcladores de caída libre tipo doble cono y polidireccional, o por vía húmeda, para lo cual se cuenta con turbomezcladores que son equipos de alta eficiencia acoplados a secadores de lecho fluido, donde se controla la temperatura y el flujo de aire del secado para finalizar con la molienda del producto para obtener el tamaño de gránulo requerido. Una vez mezclado el producto, se procede a la compresión para transformar la mezcla en tabletas. Las tableteadoras comprimen el polvo para dar la forma a las tabletas. Estos equipos son rotativos de alta velocidad capaces de comprimir de 1,000 a 2,500 unidades por minuto. Los punzones son encargados de dar la forma a la tableta. Los hay de diferentes tamaños y formas de acuerdo a las necesidades y para favorecer la dosificación del principio activo. Se usan detectores de metal que garantizan detección de cuerpos extraños metálicos en las tabletas y así descartarlas. Durante el proceso, se hace un estricto control de peso, dureza, friabilidad y desintegración que aseguran que nuestras tabletas van a cumplir con la calidad esperada por nuestro cliente. Con el producto en tabletas, se procede a recubrir cada unidad. Nuestros equipos de recubrimiento son sistemas cerrados con la tecnología de bombo perforado totalmente automatizados que permiten un monitoreo a todas las variables del proceso de recubrimiento de película y grajeado. Dentro de estas variables, podemos mencionar temperatura, caudal de aire, revoluciones, velocidad de aplicación de la solución y eficiencia de los filtros, garantizando una cubierta uniforme y resistente que favorece la estabilidad del principio activo. La solución de recubrimiento es aplicada mediante pistolas especiales y bombas peristálticas en las cuales se puede graduar y controlar el caudal de solución aplicada. Para los productos cuya presentación es en cápsulas, contamos con encapsuladoras automáticas de alta eficiencia donde se dosifica el producto en forma de polvo o pellets o su combinación administrando así, en una dosis, más de dos principios activos. Durante el proceso de encapsulado, se controlan variables como peso, cierre y apariencia de la cápsula y son sometidas a un proceso final de desempolvado y brillado, quedando listas para su empaque primario. Los graneles en forma de tabletas o cápsulas son envasados en su empaque primario en máquinas blister, las cuales, empleando calor, moldean un polímero dependiendo de la forma de la tableta y se une con papel aluminio, creando un empaque hermético que garantice la estabilidad del producto. En estos equipos, se programa la temperatura y la velocidad dependiendo el tipo de material utilizado, la forma de la tableta y el diseño del empaque. Las blisteras cuentan con sistemas de visión y descarte para la detección de faltantes de tabletas en los blister. Los blister son empacados en sus respectivos estuches por máquinas estuchadoras, las cuales arman, depositan el blister y cierran las cajas de forma automática. Cuentan con ayudas tecnológicas para dar confiabilidad al proceso, como sistema de lector de código de barras y balanzas dinámicas de pesos que garantizan la confiabilidad de contenido del estuche. Flexográfica. En Lafrancol se imprimen los aluminios requeridos en el proceso de blisteado. Para ello, se cuenta con el proceso de flexografía con la posibilidad de imprimir aluminios de uno a tres colores que son requeridos en los artes de las diferentes presentaciones comerciales. Contamos con equipo Flexomaster, por el cual se imprimen los aluminios requeridos para el empaque primario de nuestras líneas farma y hormonales. La precisión en la impresión de los artes garantiza el desempeño de nuestras máquinas de blister. Litografía. Lafrancol cuenta con su propia planta encargada de la producción de los empaques secundarios de todos los productos que fabricamos en las diferentes plantas. Debido a la gran cantidad de referencias que manejamos, Litografía es una planta especializada en cambios rápidos y un tiempo de respuesta muy corto, lo que nos permite proveer siempre de manera oportuna empaques de bajo costo y con una alta calidad para darle una excelente imagen a nuestros productos. Actualmente, estamos en capacidad de producir cerca de 8 millones de plegadizas mensuales para 8 millones de unidades comerciales. Gracias a nuestro valioso grupo humano, hemos logrado consolidar un equipo de trabajo que se caracteriza por su flexibilidad, eficiencia, trabajo en equipo y sentido de pertenencia por la empresa. Planta de líquidos y semisólidos. Las áreas de fabricación y envasados de líquidos y semisólidos no estériles se caracteriza por la flexibilidad y entrega oportuna de los productos a los clientes dentro de los más altos estándares de calidad, apoyados por las mejores prácticas de manufactura y seguridad industrial. El proceso inicia con la obtención de agua purificada, grado USP, a partir de equipos modernos de osmosis inversa y electrodesionización. Seguidamente, se procede a las etapas de mezclas de soluciones homogéneas en marmitas y reactores. El proceso inicia con las etapas de mezcla de soluciones homogéneas en marmitas y reactores. Se cuenta con marmitas de capacidad hasta 5.000 litros y reactores versato con capacidad hasta 600 litros. Equipos de alta eficiencia y con sus respectivas calificaciones que nos garantizan una reproducibilidad lote a lote de todos nuestros productos y una excelente calidad bajo los lineamientos de las buenas prácticas de manufactura. Empaque Luego de los procesos de mezclado, filtración y homogenizado, se realizan las etapas de envasado, empaque primario y estuchado, empaque secundario. Para los semisólidos, se cuenta con la envasadora IWKA, capaz de envasar 62 tubos por minuto, que posteriormente son estuchados en el equipo CAM y embalados para su despacho. Por parte de los líquidos, contamos con el equipo envasador KALIX, que logra producir a una velocidad de 60 portes por minuto. Esta línea de producción envasa, tapa, etiqueta los potes y estucha, dejando el producto listo para su embalaje y entrega a bodega. Líquidos estériles En el área de líquidos estériles, se fabrican soluciones y suspensiones estériles de pequeño volumen en ampollas y jeringas precargadas. Durante este proceso, se realizan controles estrictos para evitar la contaminación, debido a que el producto se ha esterilizado por filtración. Bajo estas condiciones, el proceso se valida mediante un llenado simulado. La fabricación de inyectables consta de las operaciones de lavado y esterilización de ampollas en paralelo, fabricación y filtración de la solución para luego envasarla. Para esto, contamos con el equipo CORIMA, capaz de envasar y sellar 9000 ampollas por hora, dejando listo el producto en su empaque primario para seguir con los procesos de blisteado y estuchado según sea la presentación en el mercado. Planta, polvos y alimentos funcionales En la planta de alimentos Cali y Zona Franca, elaboramos productos de excelente calidad, con personal manipulador de alimentos calificado y con las competencias requeridas para elaborar en esta industria. Contamos con equipos idóneos para procesar alimentos, infraestructura adecuada que garantiza la seguridad alimentaria de cada uno de los productos, trabajando bajo las normas y decretos que son auditados por los entes regulatorios basados en la inocuidad de los alimentos y las buenas prácticas de manufactura para tener procesos eficientes, seguros y trazables. La producción en la planta alimentos inicia con las de mezclas de ingredientes, las cuales se encuentran estandarizadas por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Alimentos para garantizar productos reproducibles y con excelentes características de homogeneidad. La fabricación del Ensoy, Soy Plus, Salufit, Sucras, comienza con el dispensado de las materias primas requeridas para cada orden de producción, utilizando mezcladores Ribo Blender, mezclador Vin Blender, mezclador en V con capacidades de 100 a 1000 kilogramos. Se mezclan proteína de soya, más vitaminas, minerales y demás ingredientes necesarios para contribuir a la salud del consumidor. Una vez mezclados los ingredientes, se cargan en tolvas para ser conducidos a las envasadoras. Contamos con equipos envasadores como MaxiPack, diseñado para el envasado de DoiPack. Este equipo es capaz de armar la bolsa, llenarla y sellarla, cumpliendo con los estándares establecidos de inocuidad. Para las presentaciones comerciales por 200 gramos y 400 gramos de Soy Plus, la máquina puede envasar 30 DoiPack por minuto. Para la línea de latas, se cuenta con la envasadora Spring, donde se envasa el producto en Soy, en las presentaciones de 1000 gramos y 400 gramos. Estas máquinas logran envasar 32 latas por minuto. Control de calidad A través de nuestro proceso de control de calidad, evaluamos mediante pruebas físico-químicas, organolépticas y microbiológicas la calidad de todos los materiales empleados en la fabricación de nuestros productos, principios activos, excipientes, materiales de envase y empaque. De igual forma, cada uno de los productos que fabricamos son también analizados mediante estudios de estabilidad para garantizar su vida útil. Pruebas MP y PT Contamos con un recurso humano de profesionales técnicos altamente calificados que realizan estas labores. Químicos, farmacéuticos, químicos puros, microbiólogos y tecnólogos químicos y con tecnología de punta para la ejecución de las pruebas como cromatografía líquida HPLC, cromatografía de gases, espectrofotometría ultravioleta e infrarrojo medio y aparatos de disolución. También contamos con tecnologías analíticas de procesos, luminometría e infrarrojo cercano NIR que nos permiten obtener resultados de las pruebas físico-químicas y microbiológicas en tiempos relativamente cortos. Complementario a los análisis sobre materiales y productos, también efectuamos un monitoreo microbiológico permanente de las condiciones de trabajo en cada una de las plantas tales como los ambientes, máquinas, sistemas de apoyo crítico como aire, agua, vapor y también sobre el personal. Todo esto con el objetivo fundamental de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos que nuestros clientes consumen. Distribución. En la bodega de producto terminado de Lafrancol, contamos con un recurso humano calificado, comprometido y con experiencia, el cual realiza, con las mejores prácticas, las operaciones de recibo de producto terminado proveniente de las diferentes plantas e importados, almacenamiento, separación, acondicionamiento, empaque y despacho de productos a nuestros clientes a todos los destinos a nivel nacional. Despacho Nacional PT Con altos estándares de nuestra cadena de suministro, contando con operadores logísticos y transportadoras de gran prestigio a nivel nacional, asegurando la completa satisfacción de nuestros clientes en cuanto a cumplimiento, confiabilidad y calidad en la entrega de nuestros productos. Lafrancol Internacional Bodega Comercio Exterior En Lafrancol Internacional, zona franca del Pacífico, se realiza la recepción de materiales nacionales e importados para elaborar productos de alta calidad, cumpliendo con las exigencias de los entes reguladores del Estado como INVIMA, ICA, DIAN y con las normas y tratados de comercio nacional e internacional vigentes. Se exporta producto terminado a Centro y Sudamérica con altos estándares de seguridad, garantizando a nuestros clientes calidad, confiabilidad y cumplimiento basados en nuestros sistemas de gestión ISO 9000 e ISO 28000, teniendo como base personal calificado para atender los requerimientos de las operaciones de comercio exterior. Lafrancol Internacional Lafrancol Internacional